A continuación trataremos el tema del movimiento de rotación, específicamente hablaremos de la dinámica del movimiento rotacional relacionada con el momento de torsión o torque. Vamos a estudiar el momento de torsión a partir del análisis del presente ejercicio, el cual dice lo siguiente. Un momento de torsión de 20 libras fuerza por pie se aplica a una barra por medio de una fuerza de 15 libras fuerza, en un ángulo de 37 grados respecto a la longitud de la barra. Calcular A, el brazo de palanca y B, la longitud de la barra. Como podemos observar hemos representado las diferentes variables presentes en este ejercicio de momento de torsión. Aquí podemos observar que L es la longitud de la barra, F es el vector fuerza aplicado a la barra. Y recordemos que el momento de torsión nos indica la tendencia a girar de un objeto debido a la aplicación de una fuerza. Es decir, que si por ejemplo aplicamos acá una fuerza F en esta dirección, la barra va a tender a girar respecto de un eje de rotación que va a ser el punto O. Entonces decimos que esa tendencia a girar es lo que se denomina momento de torsión. Para determinar ese momento de torsión se emplea el concepto de brazo de palanca. El brazo de palanca se define como la línea que une el eje de rotación, es decir, el punto O, con la línea de acción de la fuerza. Como podemos observar, si nosotros esta fuerza aplicada extendemos la línea en que actúa, podemos trazar una perpendicular hasta el eje de rotación. Entonces el brazo de palanca es una línea perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Es muy importante tener en cuenta el ángulo que forma la fuerza respecto a la horizontal. En este caso podemos ver que la longitud de la barra la hemos ubicado convenientemente como si estuviera sobre el eje X, ya que a partir del valor de este ángulo podemos determinar el efecto que va a tener la fuerza sobre el momento de torsión, es decir, sobre la tendencia a girar, en este caso, la barra. A partir del anterior análisis se ha encontrado entonces la siguiente expresión que me permite determinar el momento de torsión, conocidos el valor del brazo de palanca y la magnitud de la fuerza aplicada. Vamos a analizar las unidades en que se miden estas variables. Encontramos que el torque o momento de torsión se mide en unidades de newton por metro en el sistema internacional y de libras fuerza por pie en el sistema inglés. Asimismo el brazo de palanca se mide en metros en el SI y en pies en el sistema inglés. La fuerza aplicada F se mide en newtons en el SI y en libras fuerza en el sistema inglés. Claro está que se pueden emplear otras unidades de medida para la fuerza como por ejemplo las dinas en el sistema CGS, que también hace parte del sistema internacional. Para el brazo de palanca también se puede medir entonces este en centímetros. Vamos a proceder a resolver entonces el presente ejemplo, analizando los datos que nos dan y las incógnitas que nos piden hallar. Los datos que nos da el enuncio del ejercicio son el momento de torsión, que es igual a 20 libras fuerza por pie. También nos dan la fuerza aplicada, que es de 15 libras fuerza. Recordemos que estamos trabajando en el sistema inglés y nos dan el ángulo que forma la fuerza con respecto a la longitud de la barra. Ya hemos dicho que se ubica la longitud de la barra sobre el eje X. Vamos a resolver ahora la parte A del ejercicio. De la ecuación que define el momento de torsión podemos despejar la incógnita que nos piden hallar, que es el brazo de palanca. R, que va a ser igual al momento de torsión sobre la magnitud de la fuerza. Reemplazamos entonces los valores dados en dicha ecuación. Tenemos que eso es igual a 20 libras fuerza por pie dividido 15 libras fuerza. Cancelamos entonces libras fuerza con libras fuerza y obtenemos finalmente el resultado para el brazo de palanca igual a 1,33 pies. Esa es entonces la distancia desde el eje de rotación de la barra, es decir, el punto O, hasta la línea de acción de la fuerza. Vamos ahora a resolver la parte B del ejercicio. ¿Dónde nos piden la longitud de la barra? Como podemos observar, al trazar esta línea perpendicular a la línea de acción de la fuerza, es decir, el brazo de palanca, se nos forma un triángulo rectángulo, que estaría formado por el brazo de palanca, la longitud de la barra y la línea de acción de la fuerza. Por lo tanto, para determinar la longitud de la barra, hacemos uso de las funciones trigonométricas, en este caso de la función seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto, que va a ser en este caso el brazo de palanca, sobre la hipotenusa, que recordemos que es el lado opuesto al ángulo recto o ángulo que mide 90 grados, en este caso, la hipotenusa es igual a la longitud de la barra. Conocemos el valor del ángulo y del brazo de palanca. Vamos a hallar la longitud de la barra con estos datos. Tenemos entonces que esta expresión nos queda como L igual al brazo de palanca sobre el seno del ángulo. Reemplazando valores tenemos que esto es igual a 1,33 pies sobre seno de 37 grados. En este caso, la medición angular no la vamos a realizar en radianes, sino específicamente en el valor correspondiente en grados. El valor numérico de la función trigonométrica para seno de 37 grados va a ser igual a 0,6018. Es el valor del seno de 37 grados que se encuentra dividiendo el valor de 1,33 pies. Tenemos de este modo que la longitud de la barra va a ser igual a 1,33 pies dividido 0,6018, que es el valor de seno de 37 grados. La longitud de la barra nos da entonces 2,21 pies. Concluimos de este modo el presente ejercicio sobre el momento de torsión. Gracias. 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 Gracias.